... Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Virú, licenciado Andrés Cheve González, distinguida dama Edi Camacho Barreto, de más amigos, señor Regidor Gilvan Barrantes Ventura, amigos todos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta importante ceremonia de inauguración de esta pista asfáltica en la calle Los Jardines. Creo que los vecinos nos encontramos embudidos de alegría, de ver una obra culminada y que hoy les vamos a dar la inauguración. Para ello, la distinguida dama Isabel Fluker Guerrero, en un gesto muy significativo, va a hacer entrega de un ramo de flores a la madrina Edi Luz Berta Camacho Barreto. A ver, un aplauso para ella. Señoras y señores, sin más preámbulos a este acontecimiento, vamos a dar inicio a este importante programa con las palabras de bienvenida a cargo del señor segundo Bolaño Sotiniano, presidente del Comité de Gestión Pro Obras Calle Los Jardines. Y lo recibimos con un caluroso aplauso. Señor alcalde provincial, señores regidores, vecinos, en esta oportunidad, la gran bienvenida a esta calle Los Jardines a las señores autoridades de la provincia de Virú. En esta oportunidad agradezco al consejo provincial por hacer realidad este sueño almerado por todos los moradores de cada calle Los Jardines sector La Caña. Es por eso los vecinos de la calle Los Jardines en esta tarde hemos venido a darle la bienvenida a nuestras autoridades provinciales por el cumplimiento de esta andelada obra que por tantos años ha estado retrasada. Es por eso señor alcalde doy la bienvenida y a todos los regidores. Muchas gracias. Seguidamente tenemos las palabras de agradecimiento a cargo del señor Agapito Escobedo Soles morador del sector La Caña a quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Señor alcalde provincial de Virú Andrés Chávez González señor Gilman Barrantes del regidor provincial en este momento se realiza la ceremonia de inauguración del asaltado de la calle Los Jardines de esta calle Los Jardines y del sector La Caña. En mi calidad de morador de este sector tengo el honor de agradecer al consejo en pleno por esta obra que después de muchos años de gestión se ha logrado hacer realidad. Creo que aproximadamente hace dos años en este mismo lugar cuando se dio inicio al funcionamiento el desagüe se pidió que el alcalde en ese momento Jesús Urcia Carlón José Urcia haga la realidad de esta obra que beneficie a estos sectores. Con esta obra que hoy día se culmina y la municipalidad se entrega a los vecinos creo que se está empezando el desarrollo y el progreso de nuestro sector está elevando el nivel o la calidad de vida de sus pobladores porque ya han pasado como dice con esta obra ya no habrán los inconvenientes del polvo y la transitibilidad vehicular será mejor. quiero agradecerle al señor alcalde de la municipalidad provincial la persona de Andrés Chávez González y pedirle a la vez de que se concreticen los proyectos en este poco tiempo que falta como es la canalización y también la el mejoramiento de las demás calles de la caña para que se ir poco a poco esterulando el desarrollo que nuestro sector y nuestra provincia necesita. Quiero a la vez aprovechar para agradecer y felicitar al comité de gestión en la persona de Segundo Volanios y de Fernando Osorio quienes a través del tiempo que ha durado la gestión no han escatimado esfuerzo para estar presente en la municipalidad atrás de las autoridades y de los funcionarios para concretizar esta obra. Quiero agradecer también a todos los moradores por esa paciencia que han tenido para suportar como dicen las inclemencias de la construcción que ustedes han pasado y a la vez pedirle de que esta obra se concretice que es una inversión de creo más de 300 mil soles y que la cuiden porque el cuidado de los moradores depende que se conserve en el Estado que se le entrega. Señora alcaldesa y más preámbulo por último para agradecerles en presencia y a todos los vecinos desde esta tarde que se inicia el desarrollo de la calle con el mejoramiento de la calle de los latines y a la vez esperamos que esta tarde pasemos un momento de alegría y gratis en este sector. Muchas gracias a continuación tenemos las palabras del señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Birú licenciado Andrés Chávez González a quien nos recibimos con un fuerte aplauso. Señor señor regidor Gilvan Barrantes señor presidente del comité de gestión de esta obra de los jardines señora madrina economista Edi Camacho señoras y señores vecinos y vecinas de este sector en primer lugar recibo mi saludo en esta tarde y en segundo lugar felicitarles por su presencia por asistir a testimoniar este acto simbólico pero que tiene un significado para la población y especialmente para ustedes aquí en la calle en los jardines esta obra tiene todo un procedimiento tiene un inicio un proceso y hoy día que vamos a inaugurar ya para dejarlo formalmente para que sea uso del público en general yo quiero felicitar reconocer a la directiva por su intermedio a través del presidente amigo segundo Bolaños y a todos sus directivos y a todos los que de alguna otra manera han apoyado moralmente y hemos contribuido para poder hacer realidad esta obra hace dos años aproximadamente estuvimos acá en este mismo lugar y hubo un compromiso por supuesto pero estuvimos acá también para hacer un acto de justicia con ustedes junto con la señora El Camacho como presidente de la JAS y con la municipalidad que me encontré con el señor Agapito para poder conectar su alcantarillado después de haber terminado en el Sanjón la cámara de rebombeo y como a consecuencia de tener la cámara hubo la oportunidad para poder instalarse y se hizo gracias también a esa coordinación mancomunada de poder realizarlo y ya contaban o de bien adelante se instaló y tenían su alcantarillado hoy cumplimos con esta obra de asfalto en caliente y que tiene que estar al cuidado de todos y cada uno de ustedes por supuesto que es el bien común y el interés público para todos y todos los ciudadanos y ciudadanas esto es para transitar cualquier ciudadano cualquier vehículo para todos pero fundamentalmente es para ustedes para esta calle estoy seguro que tienen que cuidarlo tienen que tomar todas las precauciones necesarias que esto dure no echarle el agua quizás puedan venir este ingresar algunos vehículos que puedan levantarlo con fierros o maquinaria pesada en fin bueno eso al cuidado de ustedes los días que estamos al frente de la municipalidad son muy pocos pero hemos creído conveniente poner todo el tiempo para poder concluir todas las obras que están en proceso en su debido tiempo y acá no ha habido ampliación no ha habido adicional y eso es lo que hemos hecho hemos inmediatamente conversado con los la residente de la empresa el subgerente supervisor de la municipalidad para que esto se cumpla en su debido tiempo y esté al servicio de todos y cada uno de ustedes igual que todas las obras ayer inauguramos Portada Huancaco a la Ricardina más de dos kilómetros también asfalto en caliente estamos por inaugurar también lo que es el canal madre hacia Saraque Dios mediante este domingo que viene estamos también asfaltando lo que es California que va a un avance ya de un 60% hemos encontrado los inconvenientes pero ahí estamos ya dándole la solución para poder terminarlo también estamos construyendo el puesto de salud en California que ya va en un 80% al 90% y todas estas obras que las estoy mencionando tenemos que terminarlo y inaugurarlo antes del 31 de diciembre ojalá vamos a a poner todo ese ese esfuerzo esa constancia estar en todas estas obras para que puedan terminarse también construyendo el Instituto Educativo Carmelo que es así va a pasar al otro año porque tiene un plazo de 240 días y se culmina en junio más o menos del otro año entonces ese es lo poco que hemos venido por el tiempo realizando ahora administrativamente permítanme también expresarlo en los 32 días naturales que estamos pero solamente son 21 días o 22 días hábiles para poder trabajar sábado y domingo no se puede trabajar se cierra la municipalidad y no se puede avanzar los tránsitos administrativos entonces solamente como alcalde tengo hasta ahora 22 días trabajados y en 22 días hemos podido dinamizar la gestión a tal punto que ahora el personal de la municipalidad sale 5 y cuarto y a partir del sábado anterior sábado hoy día en esta semana que viene que es 29 el sábado anterior ha sido 22 se ha iniciado a trabajar los sábados gracias también al respaldo del consejo municipal y ahora los servicios vamos a dar a la municipalidad las áreas importantes los sábados y este sábado ya tiene una línea diferente de que tiene que hacérmelo funcionar al 100% de 8 de la mañana a 2 y 45 para brindar servicio a la población y para poder agilizar porque no podemos nosotros sábados estar durmiendo o que esté cerrado la municipalidad hoy donde la población la sociedad necesita respuestas inmediatas necesidades o en esos lo habrán escuchado ustedes por la raíz no lo he escuchado les menciono y otro de los trámites que hemos hecho es también otorgar licencia de conducir de manera inmediata a costo de 10 soles a costo de 10 soles y mínimo requisito solo copia en su DNI una fotografía esto para que transmitan especialmente para los agricultores ahí mi amigo Molaño que tiene su motocicleta y a todos los agricultores nos van a dar esas facilidades ¿qué más hemos hecho en estos 20 días? ya lo hicimos realidad así como ustedes estaban aquí también por tiempos lo que es luz del valle 28 de julio señora Erika Macho que queríamos avanzarlo y hacerlo pero se encontraban bastantes trabas de los funcionarios pero por ahí se dos hemos llegado y hemos pedido el apoyo y ya hemos firmado el convenio y ya están ejecutando ya están avanzando ya estamos haciendo los buzones y tenemos que terminarlo también en tiempo récord tenemos que terminarlo con apoyo y trabajo a la población entonces también hemos mejorado inmediatamente lo que es Huancaco perpendicular a Huacalarma el día de mañana o dos días deben estar terminando así rápido y lo que es ya hoy día están convocando el combustible lo que es este Valdemar Santelena Puerto Morino vamos a mejorar toda esa carretera para llegar a Puerto Morino porque todos todos en verano necesitamos el baleado y eso lo vamos a dejar en óptimas condiciones para no pagar el peaje y que vea el servicio a la población bueno señoras y señores ya no para cansarles más aquí en San Juan también la obra estuvo paralizada si algunos deben habrán sabido inmediatamente lo hemos retomado y ya están avanzando bastante no hay alto personal por supuesto y eso va a quedar no ha faltado a nivel de adoquín y sus veredas que tienen por ambos lados entonces eso es lo que estamos haciendo por las obras que están en camino tenemos que continuar lo que hemos presupuestado aquí todos contribuimos el consejo municipal aprobando también el agradecimiento a los regidores provinciales los funcionarios los dirigentes una vez más no me queda más de reiterar si todos organizados todos contribuimos las obras van a avanzar porque está demostrado que un trabajo participativo en equipo es la única forma de solucionar los problemas y las necesidades que tiene la población entonces ese es el mensaje que puedo darles seguir yo sé que debe haber más necesidades de sacar a los vecinos y seguir adelante pues hasta poder lograr el desarrollo humano que necesita nuestra provincia y cuando hablamos de ello necesitamos tener todos los servicios pues agua desagüe luz seguridad ciudadana educación salud en todo cuando logremos todo que falta bastante nuestra provincia pero tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir contribuyendo del lugar donde nos encontramos como autoridad como ciudadano como dirigente como profesional en el lugar donde nos encontremos tenemos que contribuir al desarrollo humano que necesita nuestra provincia muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que Dios les bendiga a todos muchas gracias distingidos padrinos vamos a proceder a revelar la placa legislatoria y esta importante obra que hoy la municipalidad provincial entrega a los de este sector a la una a las dos y a las tres bravo señoras señores la placa recordatoria a la letra dice municipalidad provincial de Virú obra mejoramiento de la transitibilidad vehicular y peatonal de la calle de los jardines Virú siendo presidente de la república comandante ejército peruano en situación de retiro Ollanta Humara Tazo siendo alcalde provincial licenciado Andrés Chávez González gestión 2011-2014 construyendo el futuro Virú 24 de noviembre del 2014 un fuerte aplauso los fútbol ¡Gracias!